Entonces, para la primera de las preguntas Calcular el voltaje del capacitor Estando conectada a la fuente por mucho tiempo Entonces, es cuestión de analizar Cuál es el circuito equivalente de la red Y cómo se comporta el capacitor Después de un largo tiempo Estar conectada a una energía Entonces, empezamos Decimos, para T Después de un largo tiempo El capacitor Se comporta Como Un Circuito abierto Luego ya de que acumuló la carga máxima Entonces, tendríamos el siguiente El siguiente circuito equivalente La fuerza electromotriz De los 10 voltios Conectado A las dos resistencias Un ohmio Ocho ohmio Por un lado Este capacitor abierto Perdón Sí, abierto Acá tendríamos El otro resistor de cuatro ohmios Y por acá El otro resistor de dos ohmios Entonces, el capacitor Ya ha sido cargado Se comporta como un circuito abierto En esa rama Cero corriente Y entonces Luego de esto Veríamos Cómo resolver Esta red Luego de un largo tiempo Que ya el capacitor Ha acumulado su carga máxima Y la corriente Por él Es cero Entonces Se vería Esto junto a B Como los únicos nodos Por los que circulan corrientes Entonces Dos elementos Que estarían en serie Nos llevarían Nos conducirían Finalmente A observar Que tengo Dos resistencias En paralelo Por el nodo A Y la que saldría Por el nodo B Entonces Esta resistencia equivalente Vamos a llamar R1 Y R2 Sería En el caso de R1 La suma ¿No? Es 5 Esto sería 5 ohmios En el caso de R2 10 Entonces Al final de cuentas Yo tengo Es este Una corriente Que circularía por aquí Que vamos a llamarle I1 Y por la otra resistencia I2 Pues dado que esta frena Es de 10 Voltios Por R1 Simplemente diríamos Que I1 Es que cosa El montaje Que es 10 Lo que cae en Dividido para 5 ohm Entonces I1 Valdría 2 amperios Mientras que I2 La intensidad por la resistencia De 10 ohmio Estaría calculando La diferencia De potencial Que esta Que es 10 Dividido para 10 ohmio O sea que I2 Valdría el cambio 1 amperio Entonces Con esas intensidades Dado que Me piden a mi El voltaje En el capacitor El voltaje En el capacitor No es otra cosa Que comparar El potencial Que tendría C Con respecto Al que tendría D O sea Es el voltaje CD Y esa Diferencia potencial Es Si esto es C Puedo determinar Básicamente Somando Cuanto es El voltaje En el resistor De 4 ohmio El voltaje En el resistor De 4 ohmio Es El voltaje CB Y eso es I por L Pero esta I es I1 La que viene Por ejemplo I1 Entonces sería I1 Que es 2 amperios Por R Que es 4 ohmio O sea que Esto está saliendo 8 Vol Esa es Esta diferencia De este voltaje Por el otro lado La corriente I2 Que circula Por esta resistencia De 2 ohmio Me permite a mi Calcular El voltaje Entre este Potencial D Y D Entonces esta diferencia De potencial Es la caída De voltaje De la resistencia De 2 ohmio Y eso sería I2 Por esa resistencia Entonces sería 1 amperio Que es esta corriente Y 2 ohmio Me permite a mi Calcular El voltaje En esa resistencia O el voltaje De B Que sería 2 ohmio Bueno En vista De que yo tengo Este voltaje Y este otro Al yo Querer calcular El voltaje O la diferencia Entre CD Este Eso Lo voy a obtener El voltaje De capacitor Es igual Al voltaje Entre los puntos C y D Tomando Entonces El voltaje En este resistor Que le llamé Potencial C Comparado con B Esta diferencia Menos El que existe Entre D y B Entonces Esta diferencia De estos voltajes Ahora ¿Por qué tomo Este primero Y luego este? Porque observo Que aquí caen 8 Y aquí caen 2 Entonces Al tener estos Ya sé Con estos resultados ¿Cuál de estas placas Tiene mayor potencial? Esta placa Tiene mayor potencial Que ella Porque si hubieran dado Los resultados Estos 8 voltios Y estos 2 voltios Esta placa Fuese mayor Positiva Y en la negativa Si en este caso Cuando la corriente Viene por aquí Y se divide una por acá 2 amperios En el máximo ya ¿No? En el estado de la tabla En principio Esta corriente Va a ir variando Con el tiempo Pero El valor de esto Es irse Desde la izquierda A la derecha La corrección del capacitor Se va acumulando La carga positiva En este lado Y la negativa Entonces Cuando quiero calcular Este voltaje Lo único que tengo que hacer Es saber Cuanto es voltaje Aquí y acá En este régimen Entonces estoy Luego de pasar mucho tiempo Y entonces ahí Esos valores Me dan la respuesta Que el voltaje En el capacitor Luego de pasar mucho tiempo Sería 8 Menos 2 O sea que Este voltaje Del capacitor Que le voy a llamar Resos 0 Es 6 voltios ¿Ok? Esa es la respuesta De literal Ese es el voltaje Que tiene el capacitor Si yo pongo un voltímetro Luego de que lo he conectado Por mucho tiempo 6 voltios Es el voltaje Que tiende a cargarse Este capacitor Ya Muy bien Ahora La segunda pregunta La segunda pregunta Es Si ahora Desconecto La fuente Del circuito Ya previamente cargamos Aquí ya hay Un voltaje Resuccede 6 voltios Ese es el voltaje Que tiene almacenado ¿Cuánto tiempo Debe transcurrir Para que ahora El voltaje Del capacitor Tenga acumulado Ya no V sub 0 Sino Dice El literal V ¿Cuánto tiempo Transcurrirá Para que el voltaje Del capacitor Ahora sea La décima Pase Entonces para ello Ustedes Analizan el circuito Y ese circuito Que queda es R De Un ohmio R De 8 ohmio El capacitor Por el otro lado Una resistencia De 4 ohmio Y una resistencia De 2 ohmio Entonces aquí tenemos El potencial C El potencial D Y Esto que antes Había como Un nodo A Y esto como Un nodo B Ya no es Nodo Porque se Desconectó La fuente Entonces Esto es una Sola rama Que está Identificado Dos elementos Que están en C Entonces al tener Dos elementos En serie Yo tendría aquí Un Resistor De 9 ohmio El capacitor C Y En la parte Inferior Una resistencia C C Y De 6 ohmio Entonces al ver esto Conectado con el Nodo C Y D Entonces estos elementos De 9 y de 6 Están en Paralelo O sea que están en paralelo Al final de cuentas Yo tengo Una Este Resistencia Equivalente Conectado a un capacitor Y esta resistencia Sería adecuada De la Paralelo Que exista Entre 9 y 6 Entonces esa resistencia Paralelo Será igual a 9 Por 6 Dividido para 9 más 6 Entonces Dividamos 9 por 6 54 Dividido para 15 Y es la resistencia Equivalente 3 Punto 6 Ohm Entonces Esos puntos Este Me permiten ir Dado que este Este capacitor Tenía una cara acumulada Inicialmente De 6 voltios Entonces Partiendo con 6 voltios En el momento Que yo Desconecto La La Batería En ese instante C igual 0 Este capacitor Tiene una carga acumulada Entonces De allí en adelante Esto Se descarga Entonces Lo que tengo que resolver Es un proceso De Descarga Un circuito RC Seri En el proceso De Y ya hemos manejado Eso Porque decimos Por el evento Menos IR Lo que cae acá Menos Q Sobre C Lo que cae En el circuito De cero Entonces Despejando esto Tendríamos R DQ De T Este Igual a Q Sobre C Luego Tendríamos DQ Sobre Q Igual a DT Menos 1 Sobre RC Bueno Despejando Tenemos eso ya Y en esta ecuación diferencial Entonces Es que Procedemos a identificar Las condiciones Decimos Bueno ¿Cuáles son Mis condiciones Para poder evaluar Esta ecuación diferencial? Entonces Para T igual 0 Es justo en el momento Que desconecte la batería ¿Cuánto es la carga Del capacitor? Una carga inicial ¿Cuánto es esa carga inicial? Con esa carga inicial Va a ser igual a La capacitancia Con el voltaje inicial Esa es la carga inicial La carga inicial Es C Por el voltaje Que acumuló Cuando estuvo conectado A la C Esto es lo que acumuló Y ese es el voltaje Terterio Ese va a ser El voltaje inicial Del carro Luego Esto Hay que llevarlo Hasta cuando ha transcurrido El tiempo T Que es lo que quiero calcular Que tiempo ha transcurrido En la que esta Alcance una carga Final ¿Cuánto es esa carga final? El producto De la capacitancia Por ese voltaje final Pero ese voltaje final Es justamente El voltaje Que va a alcanzar El capacitor Cuando alcance La décima parte Del que tenía inicialmente Antes de empezar A descargarse Es lo que tengo que valorar Entonces en fin Reconocido esto Usted puede ya Desarrollar su expresión Nos dice Esto es logaritmo natural De La carga final Sobre el curso de cero Estoy evaluando ya Los límites Igual a Menos T Sobre r cero ¿Por qué? He evaluado Logaritmo natural de q Entre q sub cero Y qf Lo primero evaluó qf Luego evaluó q sub cero Me queda logaritmo natural de qf Menos logaritmo natural de q sub cero Que es esta división Y después Observo que la relación de qf Sobre q sub cero Es la relación de b sub cero Sobre 10 Dignido para qf que es cb sub cero Se cancela c Se cancela c Y le queda entonces Que la relación de La carga Final Inicial Es básicamente 1 sobre 10 Porque se cancela Como decía c Y le sub cero Entonces aquí tiene Logaritmo natural De 1 sobre 10 Menos tr cero Esto de aquí Es como tener Logaritmo natural de 1 Menos logaritmo natural de 10 ¿Cierto? Igual a Menos t sobre r es cero Logaritmo natural de 1 es cero Y entonces la respuesta es que T Es igual a que A r por c Logaritmo natural de 10 Porque este menos que es aquí Es la cantidad de 1 Entonces nos queda El tiempo que tarda En En que el capacitor Se descargue Hasta la décima parte De voltaje inicial que tenía Va a ser R por c Pero R Es la resistencia Esta Equivalente Que se que vale 3.6 Entonces pone 3.6 Ohm Por la capacitancia Que era 1 Faradio Micro Micro Faradio Ah Aquí vamos a ver El faradio No muy por la resistencia Que son Que no saldría Micro Segundo La respuesta Vamos a poner Un faradio Y logaritmo natural de 10 Que sería igual a 3.6 Segundo Es el tiempo que le tomaría En Descargarse Este valor Claro Si El capacitor es Como decía Un micro Faradio Entonces ahí La respuesta sería 3.6 Micro Segundo ¿Verdad? O sea Un tiempo bien cortísimo En la que se Descargaría Porque tengo R por C Esto es 3.6 Entonces Si el capacitor Es un faradio Le tomaría Descargarse A la décima parte Perdón Aquí Falto multiplicar Por lo largo Natural de 10 8.29 8.29 29 Segundo Entonces 3.6 Por lo largo Natural de 10 8.29 Segundo Y aquí Decida Si el capacitor Es tan pequeño Como Como un micro Faradio Entonces El tiempo que le toma En descargarse Para lanzar Esta condición Sería mucho más pequeño Sería 3.6 Por Un micro Faradio Que sería 10 a la menos 6 Faradio Por logaritmo Natural de 10 Eso sería 8.3 Es Microseundos ¿Verdad? 8.3 Microseundos Es lo que tardaría Bueno Depende entonces Del valor RC El R Y depende De este factor Logaritmo natural De 10 O sea que depende De que tenga la red De cuanto vale R De cuanto vale C Y de que demás Y demás Depende de Cuanto es la carga Que tenía Curada inicialmente Por el resistor Eso se ve aquí En esta relación Claro Si esto es La mitad Un medio O es Un veinteavo Eso se va a reflejar aquí O sea Eso se refleja En el valor Del logaritmo natural Que manifiesta La condición De la carga De partida Entonces Depende de esas tres cosas Del RC Y de la carga inicial Esta es una Y es una Fig Incecus Impl oriented De la carga Para